el gusto el gusto de las doce el gusto de las doce vamos a recibir a nuestra licenciada hay de dominguez quien es la psicóloga clínica de cabecera terapeuta sexual y de familia que desde ya ahora mismo nos acompaña en este panel haciéndose aparte de buenas tardes hola gente linda qué bueno estar con ustedes en persona en vivo en vivo que bueno que bueno por aquí hay de hay un tema muy importante que entiendo que vamos a debatirlo el día de hoy y es el asunto del equipaje emocional esa carga emocional que muchas veces es positiva la mayor de las veces es negativa si vamos a hablar acerca de esto mira los acontecimientos que nos suceden algunos son positivos otros no lo son no está en nuestro poder decidir cómo nos van a caer muchas cosas que nos hacen que nos dicen que la gente decide tomar unos caminos no nos convienen contra eso no podemos hacer nada ahora cuando sentimos las emociones que no son agradables mucha gente lo que hace es que se traumatiza a gente que lo hace conscientemente a gente que no lo hace conscientemente pero el enfoque nuestro hoy es porque tú cargas eventos del pasado dolores que te hicieron como si fueran de ahora de ayer porque tú te empecinas en recordar recordar tu discurso es siempre victimizada dando pena pobre de mí porque me me hicieron porque mi pareja me hizo y hay gente que ese es un modus operandi y eso no es funcional eso no es normal hay mucha gente hay de que dice tú vas a llorar no no hay muchas personas por ejemplo el hombre el hombre dominicano y de muchísimas otras naciones también dicen que no que no confiesan algún error cometido ni torturado por johnny ave porque porque eso trae como consecuencia de que tu pareja siempre te lo recalque siempre te lo te lo enros no 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 tiene problemas con el pasado no entiendes entonces eso en contra de su pareja y esos señores no es amor exacto entonces por ejemplo nunca perdonan nunca lo dejan pasar por ejemplo tú y yo me voy a poner de ejemplo que yo de una vueltita vieron años y no un ejemplo ejemplo que no va a pasar nunca en la vida y entonces yo le pido perdón a fari mira fue un asunto carraquillo y no me son saco una noche de bailes y ese y pasó tal cosa y luego que pasa esto supuestamente mi pareja me perdona pero siempre que hay un conflicto trae el tema colación que está pasando eso es muy malo muy malo si tú estás siempre con el arma sobada por decirlo de forma popular y cada vez que hay un conflicto tú sacas esa colación como una forma de ser más cruda más cruel más chantajista tú estás mostrando un mal manejo de conflictos es lo primero y que aún estás en el pasado y que no perdonaste mucha gente perdona de palabra más no de hechos si ya tú perdonaste un asunto tú no puedes seguir los recalcando constantemente ni sacarlo a flote cuando surge un nuevo conflicto porque los conflictos de pareja son gratis señores compre dos y llévese tres cada asunto se trata por individual surgió un problema resolvemos hasta que llegue el otro porque eso siempre va a suceder bueno entonces decirle a esa persona que de verdad me perdonaste no se habla más del tema bueno nunca yo la pongo yo la pongo un contrato si es así también sucede que lo que cuando él se lo hacen a ella si es o guau es lo más grande no puede haber pasado no sé qué pero cuando lo hace ella entonces ahí hay pero te vas a ponerlo por lo por lo ponen muy pequeño lo minimiza pero si es el hombre lo maximiza exacto hay mujeres que son crueles con los hombres muy crueles hay de hasta qué momento a esta cita este sentimiento a esta situación le podemos llamar carga emocional para luego llamar la frustración para suplicarme en un momento de mi niñez yo carecía de zapatos tuve un solo zapato para todo todo mi para toda tu actividad por ejemplo era uno unos zapatos para colegio para liga para salir a jugar para salir bueno con decirte que yo tenía que quitarme los zapatos una semana antes yo tenía que quitar unos zapatos una esquina antes llegando los muchachos porque aquel dolor no se aguantaba tanto sin embargo eso a mí me marcó sí claro yo desde que empecé a trabajar lo único que hago cada vez que cobro es comprarme un zapato yo tengo 60 y pico de par de zapatos que no lo uso y es par ya no es ya no es una carga emocional bueno ahora una frustración país país que está escuchando este programa esto necesita una psicoterapia yo he ido con el tema mira qué pasa a mí una jeva que me dijo dijo no porque tú tienes familia que le han faltado piernas de bueno a mi bisabuelo le cortaron una pierna bueno pues esto el alma del tílico no me joda con el tema porque al tú barro sufrido tanto porque la carga emocional de esa carencia fue demasiado cruda para ti aparte eras un niño cuando uno es niño los sufrimientos uno no los entiende uno no sabe qué hacer uno no tiene estrategias ni recursos para ayudarse entonces tienes ese dolor no sabes qué hacer con él creces con él te acompaña hasta tu adultez y tú cuando puedes más o menos salvaguardarte o protegerte de esa carencia no lo piensa dos veces eso no solamente te pasa a ti le pasa a mucha gente en otros aspectos son cosas que cambian el comportamiento para siempre yo yo entiendo que nosotros somos como una acumulación de las experiencias que vivir claro y cuando son lo peor es cuando nosotros lo lo volvemos un estereotipo decimos no porque los hombres por ejemplo por algo que me pasó eso ya tú crees que todos los hombres los son sí 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 totalmente lo veo muy comúnmente en consulta también hay gente que generaliza por una mala experiencia o por un dolor x creen que todo lo que sigue en su vida se parecerá a eso y van predispuestos y van con un esquema negativo que lo que lo que lo atraigan también sin darse cuenta claro es un espejo y sin embargo pasan situaciones como esta que la mujer ha sido engañada y afectada por un hombre y no lo aleja sino que en 100 hombres que le lleguen lo cogen de relajo o sea no no lo asumen con una relación como tal lo usan lo desean y se pierden oportunidades buenas totalmente esos equipajes emocionales muchas veces son cargados a voluntad usa porque hay gente que decide ser víctima o ser malévola o ser orgulloso un hombre que una vez una mujer tenía un testeo un coqueteo con un ex ese hombre con las siguientes parejas lo es tiene una obsesión cuando su pareja chatea una fijación como le como una expareja te fue infiel por esa vía o estaba en coqueteo ya tú crees que las otras parejas que están coqueteando perdón entonces ya eso es una fijación y eso tiene que ser trabajado porque se escapa de la norma que pasa por ejemplo cuando es por ejemplo soy yo la que siempre perdona o siempre espero o siempre entiendo y entonces cedo 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 y llega un momento en que explotó y entonces si tú eres la que siempre perdona y siempre tienes que dejar pasar las cosas ya estamos ante una situación que es injusta que no es equitativa porque en la vida de pareja ambos tienen que ser perdonadores y ser humilde para reconocer cuando las cosas no están funcionando pero si tú siempre perdonas perdonas dejas pasar deja que la que la bola corra tú te vas a cargar y con el tiempo vas a colapsar porque eso con el tiempo va a drenar de mucho estamos conversando con la licenciada hay de dominguez quien es psicóloga clínica terapeuta sexual y de pareja invitamos a nuestra audiencia a comunicarse con ella marcando el 8 29 9 4 7 9 6 20 nuestra línea internacional 1 8 6 2 3 20 0 0 7 5 y totalmente libre de cargos al 8 0 9 200 19 4 7 hoy hablamos acerca de la carga emocional en qué momento en qué etapa de la vida el ser humano empieza a cargarse emocionalmente es posible que un bebé que haya tenido una una situación cargue con eso su vida entera sí sí mire desde el vientre materno estamos recibiendo los estímulos del entorno aunque el bebé no sabe qué es eso qué nombre ponerle pero el bebé con la conducta y con su vida cotidiana demuestra llora mucho come mal es irritable golpea al amiguito es que todo lo vamos reciben y se va gestionando en nuestro cerebro recuerden tenemos como un archivo cerebral y en esos archivos se van guardando por eso desde que somos niños nos van modificando con el entorno la genética por supuesto los amigos que nos juntamos la escuela a la que vamos los padres cómo se comportan con nosotros todo lo que somos ahora nosotros de adultos es una consecuencia o producto de lo que hicieron antes con nosotros pero entonces indudablemente pero cuando adultos podemos tomar decisiones respecto a voy a cambiar esto que no fue bueno en mi infancia lo podemos hacer como lo reconocemos en primer lugar cuando llega a ser parte de nuestra personalidad tenemos que reconocer no pero te yo actúo de esta forma por esta razón si hay gente que tiene un nivel de autoconciencia muy bueno y se auto analiza mucho y igual yo me parezco mucho a papi cuando yo me pongo bravo con una gente por ejemplo yo soy igualita mami en tales gestos o cuando me me toca hacer tal cosa reacciono como ella eso es autoconciencia autoconocerte y eso lo hace gente adulta que se detiene y se evalúa pero sobre todo porque se para y se evalúa porque no le gusta lo que está haciendo o no le gusta cómo se siente o como su vida marcha eso es muy bueno eso es necesario y más en un mundo complejo como el que vivimos de tener de vez en cuando evaluar cómo va mi vida estoy contenta me gusta lo que está pasando conmigo quiero dar otro rumbo señores todo eso es posible pero a veces no lo hacemos lo que yo estaba diciendo que de verdad tenga la determinación de corazón lo quiere hacer porque tú lo ok tú lo tú lo identificaste el problema pero si tú no trabaja en eso y tú de verdad no va a pasar nada vas a seguir por supuesto por supuesto debe buscar ayuda profesional profesional una persona que como carga emocional tenga un dolín con sus padres por supuesto hay padres o medio macana y no te dejaron ser en la adolescencia no te dejaron ser de todo o sea macana la parte de padre macana y la parte extrema de parte seco poco afectivo lejano son iguales de patológicas pueden pueden hacer que se concretice una personalidad muy enferma en una persona padres que no dieron ni el cariño ni la seguridad ni la pertenencia en el sentido de comunidad padres que fueron muy ellos y que se eligieron primero y no a sus hijos en temas de vulnerabilidad para que fueron violentos verbalmente violentos físicamente o sea hay muchas cosas que la gente padece hoy y la sufre a los 30 a los 40 y 50 años porque sus padres hicieron o no hicieron eso es muy profundo y es un tema muy lindo de sanar en terapia hay gente que la sana y yo lo veo y eso es precioso se le quita un peso encima totalmente hay de considerar tú como como profesional de la materia como profesional de la materia que hay mucha carga emocional tras la pandemia porque la violencia que se ha desatado en el país sí de no me mire y te reviento de no me gusta lo que me dijiste y no lo vamos a trompar todo de un golpe y manejo mal ese producto me meto en este carril la gente está muy agresiva en la calle sí claro la pandemia tiene mucho que ver con esto suicidios también hay muchos suicidios la gente tiene que saber que hay muchos suicidios todos los días lo que pasa que no se habla eso no sale en los titulares pero es la realidad y tampoco es un secreto que la oms está diciendo que la depresión se disparó se va a seguir disparando a menos que haya algún plan de contención o un proyecto de salud a gran a gran escala porque si hay mucho sufrimiento hay una parte de la población resiliente que se levanta que es optimista y que se automotiva pero hay otra parte que no y esa parte vulnerable y débil hay que ayudarla y es un servicio de salud pública entonces a mí me preocupa que eso no se esté trabajando y hay que hacerlo bueno a través de nuestro canal oficial de youtube el gusto de las 12 caderín nos dice por ahí alexandra alonso si él dice mi madre es octogenaria y le ha dado todos los días por recordar y mencionar cada una de las personas que le ha hecho mal yo le digo que los olvide pero es difícil sacarla del círculo vicioso su mamá parece que tiene si equipajes emocionales pero muy grave pero lo está recordando ahora en esta edad quizá tiene necesidad de perdonar o de hacer las pases con alguien o de ver a alguien hay gente que sabe que son sus últimos años y se le juntan muchos recuerdos de cosas inconclusas es bueno que lo escuchen es bueno que le hagan caso y que le pidan que tú quieres que hagamos como te ayudamos quiere psicoterapia o quieres orar o quieres que llamemos a esa persona pero hay que darle un poquito de ayuda porque quizá está pidiendo auxilio sin saber cómo hacer exactamente la venganza la venganza es buena la venganza es una carga emocional que se viene se construye por años hay de hay personas que se recibió recibieron hoy un maltrato y se quedan ahí la persona que son tipo esponja que tú le da le da lo pellica lo pellica lo pellica un día le pasa la mano y devuelve un trompón sí sí eso es una carga emocional que viene con venganza sí sí hay gente que tiene cargas porque eligen no perdonar y se carga con cada agravio o cada falta o cada cosa que el otro hizo aunque no fuera intención de dañarlo hay gente que ve el mundo como hostil dolce me mira de una forma esta me envidia está mala conmigo como con una paranoia y todo lo que la gente hace alrededor es en mi contra señores tienen que revisarse porque eso no es así exactamente entonces la gente vengativa lo que tiene una un exceso de equipaje en temas de no perdón de no llevar la fiesta en paz y de ver al mundo como mi enemigo y estar al lado de una gente así es aún peor estamos conversando con la licenciada aydet domínguez quien es psicóloga clínica terapeuta sexual y de pareja hoy hablamos acerca de la carga emocional de ese equipaje emocional que los seres humanos tenemos espacito tanto en la cabeza como en el alma para llevarlo como decíamos al inicio de forma negativa de forma positiva te invitamos a interactuar con ella marcando el 8 29 9 4 7 9 6 20 nuestra línea internacional 1 8 6 2 3 20 0 0 7 5 y totalmente libre de cargos al 8 0 9 200 19 4 7 es muy importante este tema muy importante más de lo que parece cómo podemos nosotros identificar nuestras cargas emocionales con las que estamos viviendo las que están fijando como patrones de comportamiento en nuestras vidas para poder decir bueno quizá esto es algo emocional que yo traigo y por esto yo tengo esto que no me gusta o está a estas reacciones que no me gusta vamos a recibir esta llamada y luego contestamos hello buenas tardes y buenas tardes buenas la doctora está ahí todavía claro está aquí está por aquí yo quiero hacerle una pregunta o más bien una ayuda para un hermano que yo tengo le felicito por su programa antes gracias gracias mire doctora mi hermano está pasando por una situación él tiene dos meses en mi casa él no sé cómo no sé cómo se dio cuenta de que él tiene tres niñas y hay dos de las niñas de ellas que no son hijas de él no sé si fue que fue un abogado que tienen planes de viaje le hicieron una prueba el fin es que él no quiere ver esa familia que fue de la casa y la lo llaman yo lo llevaba psicólogo él tiene un trauma y él necesita ser ayudado yo lo he aconsejado le ha hablado mi papá le ha hablado y no hayamos como no es algo muy fuerte gracias muy amable si es una situación muy delicada créame que lo puedo entender es un tema que amerita intervención profesional porque tu hermano acaba de recibir una noticia de índole moral de índole familiar hasta espiritual o sea estas niñas yo las amo pero ahora me entero que no son parte de mí entonces también está el dolor o el enojo con la pareja o sea son muchos elementos emocionales fuertes que necesitan intervención así que no lo suelten tienen que ayudarlo porque el apoyo familiar es sumamente importante en estos casos ayudarlo emocional sostenerlo y una cosa y está cerca de él estar pendiente porque un hombre dolido a esa magnitud es capaz de lo que sea efectivamente nuestra adolfi peláez tenía una de una pregunta antes de la llamada acerca de cómo identificar ese equipaje de cómo identificar los equipajes porque hay que tratarlos claro o a donde un profesional o bueno bueno primero tú misma te puedes ayudar yo creo mucho que la gente se puede autoayudar sola mira yo yo identifico como el darme cuenta de que tengo equipajes emocionales no sanados cuando yo miro con desprecio a alguien cuando yo tengo un tema que no me ha hecho nada aparentemente cuando veo en mi familia cosas que no me gustan y las rechazo y me alejo y me pongo en tono negativo totalmente también cuando veo mi vida y tengo unos malestares que yo me pregunto por qué me siento así porque estoy agresiva porque estoy refunfuñona porque todo miedo y nada me huele esa esa agriedad con la vida te da un mensaje esas emociones no agradables te dicen tú no estás feliz a ti te pasa algo tienes que ubicar qué es lo que te pasa porque cuando tú estás mal sin razón aparente tienes que hurgar de dónde viene este malestar por eso le digo ya mucha gente no le rehúyas a las emociones no agradables porque te están dando un mensaje porque tú estás triste porque tú estás enojado porque tú te enfurece tan rápido porque a ti todo te da como tres pepinos algo te pasa las emociones bonitas alegría felicidad buen humor te dicen algo y las no bonitas también por eso cuando estamos en auto evaluación escuchar las no agradables es mandatorio bueno ahí está ahí está la respuesta sobre la pregunta de nuestra querida dolfi peláez sanar adentro para lucirte fuera esto será el próximo 30 del mes de agosto ya tengo mi boleta en la que ya no yo te voy a decir que tenemos función el 30 y tenemos función el 31 en esta ocasión va a ser habrá un cambio de lugar porque no tuvimos acceso al teatro otra vez pero el 30 es en el teatro nacional bar juan lo cual y el 31 será en el comedy club de acrópolis center el igual hora entre 7 30 de la noche las boletas en tips punto 2 y ahí estaremos hablando de este tema que acabamos de tocar sanar heridas equipajes emocionales dolores del pasado y cómo viabilizar tu sanidad y cómo abrirte a una vida de armonía y de más plenitud que eso se puede conseguir aunque parezca que no pero sí así que los espero a todos ahí estábamos con un evento de my events y de una servidora sanar dentro lucirte fuera bueno ya saben las boletas ya saben el 30 que es en el teatro en el bar del teatro nacional en el bar juan lo cual ya está lleno ha soldado gracias a dios el 31 este mismo evento que se llama sanar dentro para lucirte fuera será en el comedy club el comedy club de santo domingo así el 31 hay de yo voy para allá en santiago en octubre 25 la gente que nos escucha ahora de santiago pues también puede esperarse un momentito que ya estaremos en el bar moisés swain del teatro del cibao yo voy para nuestra querida licenciada y de dominguez de donde la gente puede tener pausa contacto contigo claro que si ahí está el whatsapp de oficina disponible desde ahora mismo 809-777-5233 el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12